Bueno amigos de Mundo Maldini, pues la semana europea que la culminamos con los partidos de vuelta de Europa League. Esto no es como la Champions, lógicamente. Por cierto, estaré el viernes en el sorteo, que tenemos sorteo de Europa League. Tenemos sorteo de la siguiente ronda de Europa League y de la Conference también. Así que tendremos sorteo y estaré en Movistar Plus comentando ese sorteo. Pero bueno, vamos a analizar lo que pueden ser los partidos de vuelta, lógicamente, de los equipos españoles. Lógicamente, ha cambiado ya el porcentaje. La verdad es que ni me acuerdo el porcentaje que di en los partidos de ida. Pero bueno, tenemos una semana después los partidos de vuelta y vamos a arrancar con el Nápoles-Barça. Comenté el partido de ida en Barcelona. Me gustó mucho la segunda parte del Barça. De hecho, Xavi Hernández, después de ganar 1-4 en Valencia, comentó que le había gustado más el partido de Nápoles que este que ganó 1-4. Y yo le entiendo, porque en la segunda parte, Xavi lo que se refería es que ante un equipo que metió una defensa muy atrás y que se dedicó exclusivamente a defender, encontró los resquicios y encontró los espacios. Lo que pasa es que luego Ferran estuvo muy fallón. Ferran estuvo muy fallón. Pero me parece fundamental el hecho de que el Barça fuera capaz de romper una defensa tan buena y tan bien organizada como la que hizo el Nápoles con ese triángulo Anguisa, que por cierto no va a poder jugar el partido de vuelta y es muy importante. Anguisa con Rahmani y con Koulibaly. Me lo decías tú, Adri, además, que defendió muy bien el Nápoles. Bueno, partido de vuelta en el que el Barça va a tener, yo creo que la iniciativa, lógicamente ya en el Diego Armando Maradona cambian las cosas, ya no es lo mismo, pero yo creo que ese gol de penalti de Ferran es muy importante para el Barça. Yo creo que el Barça va a dominar, yo creo que el Barça va a encontrar resquicios y aunque probablemente nos encontremos que el Nápoles es favorito para pasar la eliminatoria, yo creo que el Barça tiene más que el Nápoles. Creo que tiene más que el Nápoles, siendo un equipo muy competitivo el Nápoles. Creo que tiene más, creo que tiene más en el mediocampo, creo que a un solo partido el Barça, dominando el partido, creo que lo va a dominar, debe hacer bastante daño al Nápoles. Y siendo una eliminatoria bastante pareja, temiendo mucho lo que puede hacer Insigne, que es un jugador fantástico, temiendo mucho lo que puede hacer Ossimen, que también veremos, yo creo que llegará bien, probablemente podamos ver también a Mertens, Fabián en el doble pivote también, Cielinski, que es un gran jugador, defensivamente el equipo está muy bien y lo demostró. Yo creo que el Barça tiene algo más, sinceramente. Yo creo que el hecho de que se decida todo un partido sin el empate no le vale al Nápoles, el empate a cero ni a uno, porque ya no valen un doble de los goles en campo de contrario en caso de empate, creo que beneficia en este caso al Barça, porque no puede plantear el Nápoles un partido a defender y eso creo que al Nápoles le perjudica bastante. Sigo viendo al Barça favorito, amigos del Mundo Maldini, sigo viendo al Barça favorito, la verdad, no mucho, por supuesto, pero le voy a dar 45% Nápoles, 55% Barça. Ya digo que no me acuerdo lo que dije en la ida, la verdad, pero la realidad, después del empate a uno y de lo que vi además en directo en el Camp Nou, es que le voy a dar 45% Nápoles, 55% Barça. Me sigue pareciendo el Barça favorito para pasar en una eliminatoria, por supuesto, de mucho riesgo. Vamos con el Zenit-Betis, por ejemplo, el Zenit-Betis, ya os decía que el Betis está en un nivel altísimo, vamos a ver si alguien es capaz de bajarle de la zona Champions al Real Betis-Balompié. No va a ser fácil bajarle de ahí, no va a ser fácil bajarle de ahí. En la segunda parte tuvo más problemas en el primer tiempo, es que es un equipo que arriba le sale todo, es decir, fue capaz de meterle tres goles al Zenit sin Fekir y sin Canales, tres goles al Zenit sin Fekir y sin Canales, un Zenit que está muy falto de competición, lógicamente hay que seguir dando al Real Betis favorito, porque le vale incluso el empate. A mí la sensación es que, ya lo dije, me parece mejor equipo el Betis que el Zenit. El Zenit tiene buenos futbolistas, por supuesto, Wilmer Barrios es muy buen jugador, arriba tiene a un Zyuba que puede hacer daño, pero es que creo que es más el Real Betis, le sigo dando, por supuesto, le he dado favorito antes de empezar, imaginaos ahora. Yo le voy a dar 30% Zenit, 70% al Real Betis, 30% al Zenit, 70% al Real Betis. Vamos con la eliminatoria del Sevilla con el Dinamo Zagreb, también bastante desigual ya, lógicamente, también le di bastante favorito al Sevilla, me parecía la más cómoda de las tres dentro de la dificultad, por supuesto. El Sevilla tiene dos goles de margen y va a jugar en Zagreb, un Dinamo que este año se le está complicando mucho más de lo habitual a la Liga Croata, porque es la realidad, está mucho más igual a la Liga Croata este año que otros, es así. Tenemos allá a los Ijek bastante bien clasificados, no es lo que suele ser habitualmente la Liga Croata, y bueno, aunque tiene jugadores como Orsic que puede hacer daño, tiene un gran portero como es Livakovic, yo creo que esta diferencia de dos goles me parece que el Sevilla la tiene que explotar. Yo veo muy difícil que al Sevilla se le pueda escapar, aunque es verdad que fue capaz de hacer una machada histórica el Dinamo Zagreb eliminando a aquel Tottenham de Mourinho con el partido de la vida de Orsic, pero yo no creo que al Sevilla se le pueda escapar, incluso hasta puede meter alguna rotación el Sevilla. Con 3-1 en la ida hay que dar 15% al Dinamo, 85% al Sevilla. 15% Dinamo, 85% a Sevilla. Es evidente que la sorpresa puede estar ahí, siempre lo digo, eso no quiere decir que el Sevilla esté clasificado, eso sería 100-0, que ya digo que no lo voy a decir nunca, ni siquiera después del 0-5 del Manchester City ante el Sporting de Portugal voy a decir 100-0 y haremos ese vídeo, porque imposible en el fútbol no hay absolutamente nada, pero desde luego yo creo que el 85-15 en favor del Sevilla es la lógica ahora mismo. Y nos queda por analizar el último partido que creo que va a ser bastante igualado, creo que es un partido muy complicado, el Real Sociedad Leipzig. Sacó un meritorio empate a 2 la Real en Alemania, todo se lo va a jugar en San Sebastián, pero... a ver, el Leipzig viene de golear alerta de Berlín, jugando un gran partido, marcó 6 goles y a un nivel muy alto, en Kunku sigue a un nivel altísimo, en el partido de Alemania hubo momentos en los que fue superior el Leipzig, la verdad, fue superior el Leipzig. La Real le estoy viendo bastante mal defensivamente, le estoy viendo bastante cansado al equipo. Aquí voy a hacer una cosa que probablemente os va a sorprender, creo recordar que en la ida, antes de la ida, di favorito ligerísimamente a la Real. Y después de empatar en Alemania, que en teoría es un gran resultado para la Real, voy a cambiar mi veredicto, voy a dar ligerísimamente favorito al Leipzig y me voy a explicar. Creo que el Leipzig está en un buen momento de forma, creo que va a salir a atacar desde el principio en San Sebastián, estoy viendo una Real con problemas defensivos, el otro día recibió 4 goles en Bilbao, pero es un equipo que está generando bastante menos peligro del que debería generar con el talento que tiene en tres cuartos de campo y arriba. Y es que tengo bastante temor a este Leipzig, tengo bastante temor a este Leipzig. Siendo una eliminatoria muy pareja, creo que el Leipzig está bien, esa goleada en Berlín le va a abrir bastante camino también y es que tengamos en cuenta lo que es en Kunku, lo que es Andrés Silva, veremos si juega Soboslay, pero me da muchísimo respeto este Leipzig, la verdad, el equipo de Tedesco, que va a ir al ataque desde el principio, lo necesita y además tiene todos los miembros para hacerlo. Voy a cambiar mi pronóstico y voy a dar ligeramente favorito al Leipzig. Ya sé que no os lo esperabais, pero es así, después de ver el partido de hoy, de ver los últimos partidos, le voy a dar Real Sociedad, tampoco es que... le voy a dar Real Sociedad 45%, Leipzig 55%. Espero equivocarme, por supuesto, que tengo un montón de amigos en San Sebastián y espero que sigamos dando los partidos de la Real en la Europa League este año, pero 45% Real Sociedad, 55% Leipzig, es mi sensación después de ver la Real los últimos partidos, después del partido de ida y de ver cómo se está desenvolviendo el Leipzig en el último partido de la Bundesliga, cómo llegan los dos. Pues nada, lo disfrutaremos también la Europa League y mucho más aquí en vuestro canal. Un abrazo, chao, chao, chao. ¡Gracias!